Un hombre de 42 años, identificado como Leonel López Sierra, dedicado al reciclaje, fue hallado sin vida en la calle 44 al sur de Valledupar. Según testigos del hecho, la víctima sustuvo una riña con un sujeto que lo hirió con arma blanca para huir del agresor. Decidió taparse a un árbol, pero a los pocos minutos cayó al suelo sin vida. Solo mediante los resultados de la necropsia se conocerán las causas de su muerte. Leonel López Sierra, un hombre de 42 años, dedicado al reciclaje, fue encontrado sin vida en la calle 44 al sur de Valledupar. Según testigos presenciales, la víctima habría tenido una riña con un sujeto, quien lo agredió con un arma blanca. En un intento por escapar de su agresor, López Sierra decidió treparse a un árbol cercano. Sin embargo, pocos minutos después, cayó al suelo donde fue hallado sin signos vitales. Las circunstancias exactas de su muerte aún están bajo investigación. Los resultados de la necropsia permitirán determinar con certeza si la causa del fallecimiento fue la caída, la agresión o una combinación de ambos factores. Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer los hechos y dar con el paradero del agresor. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.